Talía está en este momento donde ella es la que tiene el control. Lo puedes dejar atrás y empezar de cero. En los días uno puede dejar las cosas dañinas o las cosas tóxicas. En este día de San Valentín, Talía compartió un video en donde aparece jugando con unas rosas rojas y después aparece una tarjeta que declara que ese regalo es de ella para ella misma. Este audiovisual lo acompañó con la poderosa canción Flowers de Miley Cyrus, donde la cantante estadounidense habla de su pasada relación con Liam Hemsworth y el amor propio que ella descubrió gracias a esa relación. Recordemos que se dijo que el esposo de Talía, Tommy Motola el productor musical, había tenido un acercamiento romántico con Leslie Chow, cantante y amiga de Talía, con rumores de una supuesta infidelidad. Estos son algunos de los mensajes que dejaron los internautas, tras la publicación de La Mexicana. Con esto, Talía desea un gran feliz día de San Valentín a sus millones de seguidores en Instagram. Pero la situación no quedó ahí, pues muchos de estos fanáticos piensan que este video, es una confirmación de que su esposo Tommy Motola, le puso el cuerno tal y como se rumoró hace ya varios días. Estos comentarios dicen así. Siento que Talía se separó porque si no para qué poner esta canción. Si es cierto lo de su esposo. Uy entonces si es cierto lo de Tommy, ya se separó nuestra Talía y está facturando. Creo que ya lo ha dicho todo con este video. Sin embargo, esta publicación de La Mexicana, parece ser solo una declaración de amor propio, sin tener nada que ver con su matrimonio. Mientras muchos de los internautas, creen que esta publicación de Talía es una confirmación de su estado sentimental, ella le demostró su amor a su marido, en otra publicación que él le dedicó en San Valentín. Talía y su esposo Tommy Motola se habían mantenido en silencio, tras las versiones de que su matrimonio estaba pasando por fuertes contratiempos, los cuales se habían puesto más delicados, porque supuestamente Tommy le puso el cuerno con la cantante peruana Leslie Chau. Se dijo que la pareja que cumplió 22 años de casados en noviembre pasado, ya ni vivía en la misma casa, y que la artista había dado pistas de ello en sus historias de Instagram, donde ya no subía contenido con su esposo como antes lo hacía. Aunque Leslie Chau salió a negar que conocía al productor de 74 años, ni él, ni la intérprete de amor a la mexicana, aclararon la situación hasta hace unas horas. Ambos pusieron punto final, a la versión de que su soñada historia de amor había llegado a su fin. En este día de San Valentín, Tommy Motola lo dejó claro. Quien sigue siendo el amor de su vida, y a través de Instagram, compartió un romántico video de fotos con Talía que acompañó con un bello mensaje. Este dice, Feliz día de San Valentín a mi único San Valentín para siempre. Talía todos los días trayendo tu hermosa luz brillante, y tu amor a mi vida y a nuestra familia. Tú eres mi todo, y mi todo, te amo, y te adoro mucho siempre. Talía por supuesto no se quedó atrás, y le respondió al productor. Te amo mi amor, feliz San Valentín, mi bebé, celebremos el amor. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.